Los artífices de la moda masculina española han lanzado la línea Hidalgo, inspirada en ciertas vivencias clásicas de lo moderno, pero al propio tiempo muy entroncada con nuestros días. Predominan las chaquetas de una fila, abotonadas al talle, y los pantalones levemente en pata de elefante. Sorapas amplias, vampes punteadas. Chaquetas largas con dos aberturas en los costados o en las de sport. Las de tipo deportivo llevan una única abertura en el centro. Otros modelos presentan chaquetas cruzadas. Los abrigos, tanto para ellos como para ellas, son cruzados y muy largos, con grandes solapas, según algunas tendencias centroeuropeas. Estamos en el madrileño parque de atracciones y a todos les apetece dar un paseo por la Noria gigante. Las chicas llevan una midi, el joven de la izquierda un sobrio traje de tarde. Bueno, conviene hablar un poco de los colores imperantes en la línea Hidalgo. Nuestros maestros de la industria textil han lanzado el gris escorial con numerosos matices. Y mientras se apean de la Noria para dirigirse hacia unos pintorescos form modelo T, agregaremos que otros tonos ahora en boga son los rioja, que van desde el clarete al tinto. No cabe duda de que son acertados para los trajes de caballero los calificativos vinícolas. La línea Hidalgo es apta para la juventud, pero también para quienes ya son menos jóvenes. Nos lo demuestra el veterano actor Ricardo Lillo, con el cual cerramos nuestro reportaje. La línea Hidalgo